Y nos golpea bastante porque es un compañero muy trabajador, amigo de todo el mundo, es bastante, es una persona muy serviciada, al servicio siempre de la hambre. Ese es el riesgo que todo funcionario de esta empresa, la parte que trabaja en la parte técnica, tiene. Trabajar con energía eléctrica tiene esos riesgos. Y lastimosamente ocurrió un accidente y ayer derivó en el fallecimiento nuestro compañero Don Salvador. Sí, claro, ese mismo día del accidente él fue trasladado vía aérea hasta la, pues el IPC central. La hambre a su y yo siempre estuvo acompañando permanentemente el tratamiento, pero el compañero todo es, siempre estuvo en terapia intensiva todos los días, la gente se olvida en el forno para ver cómo estaba. Y lastimosamente tuvimos este desenlace, no lo esperábamos, sinceramente yo no lo esperé, yo creí que ya íbamos a tener una recuperación y íbamos a volver a tener al compañero Salvador con nosotros. Pero las cosas sucedieron de manera diferente y estamos en esta situación actualmente. Así como antes tiene, por decirlo, una suerte de costumbre, siempre tenemos trabajos, le llamamos las mingas, los trabajos programados en una escala mayoritaria. Volvemos a irnos a Ciudad del Este, San Bernardino, una de Guarambaré, aquí también los compañeros suelen venir, aquí esta vez se hizo un trabajo, ellos vinieron, vinieron gente de Salto del Guairá, San Pedro, Pedro Juan Caballero, Orquesta, no sé, se hizo un trabajo grande y eso es una, es un trabajo normal que la gente hace cuando encarga un emprendimiento así en gran escala. Tenemos que estar, el dolor bastante, más todavía cuando perdemos a un compañero, un amigo, pero son los designios de la vida que no podemos remediar lastimosamente.